Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La propuesta del presidente municipal de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña de pedir a la Conagua 5 millones de metros cúbicos de la presa de la Purísima y adquirir una purificadora de agua para dar certeza hídrica a la capital generó píneres contrastadas tanto en el Consejo del Sistema Municipal de Agua y en el Ayuntamiento. Mientras el Consejo del CIMAPAC lo considera una buena idea para el regidor panista Carlos Chávez, resulta administrativamente complicado. El presidente Héctor Morales expresó que es una excelente idea la propuesta del alcalde e insistió en que se sigue apostando por el proyecto de la presa de la tranquilidad. Argumentó que esta presa aportaría 2 millones de metros cúbicos aunado a los 5 de la Purísima y el proyecto de batería de pozos podría dar certeza hídrica a Guanajuato entre los próximos 40 o 50 años. En este sentido, informó que Guanajuato consume 9.5 millones de metros cúbicos al año. El ingeniero aseguró que Guanajuato está en un momento ideal y que hay buena relación con la Conagua. La exalcaldesa Bárbara Botellos Antibáñez asistió al encuentro con Marcelo Ebrard Causabón, secretario de Relaciones Exteriores, y aseguró que mantiene cercanía con todos los partidos políticos. Hacia el 2024, la expriista manifestó que cualquier alianza que busque el PAN es contradictoria a todo lo que han hecho por años. Rumbo al 2024, señaló que sigue escuchando a todos los partidos y ella seguirá participando dentro o fuera de algún movimiento. La expriista criticó al PRI asegurando que en León están sumados a Acción Nacional y no están logrando ser una oposición. Unas 300 personas se sumaron a la marcha en el marco del Día Mundial de la Discapacidad para hacer visible a este grupo de personas con una caminata que partió de la explanada del Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras y concluyó en la deportiva Miguel Alemán Valdés. Los protagonistas fueron personas con discapacidad quienes al llegar a la deportiva se divirtieron con unas actividades deportivas adaptadas, como una forma de generar conciencia y sensibilización en la sociedad para que se unan más personas y lograr una verdadera inclusión, no solo en Celaya, sino en todo Guanajuato. Inició la quinta edición del concurso de video Mapping León Life Fest y este fin de semana iluminará la presidencia y vélula del Parque de Ciencias Explora. Un total de 45 equipos de jóvenes de 10 universidades de Guanajuato y otros estados de la República participarán en esta edición. Para que la población siga apreciando las ilustraciones animadas, el espectáculo se reproducirá todo el fin de semana y será este viernes cuando se dé la premiación a los participantes. Para la ocasión el evento tendrá dos fachadas que se iluminarán con video Mapping, la presidencia y el Centro de Educación Ambiental. Ambos, los días 3 y 4 de diciembre, proyectarán de manera simultánea las obras participantes. En las cinco ediciones anteriores han logrado impactar a más de 700 universitarios de ocho instituciones educativas. El primer lugar de cada fachada ganará 40 mil pesos en efectivo, además de regalos de los patrocinadores como licencias y productos de proyección. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!